¡Feliz 44 aniversario, Institución Educativa San Martín de Porras, del Centro Poblado San Martín de Porres, de Paguagrande! Del 23 de octubre al 13 de noviembre. Sábado 2 de noviembre, histórico día de reencuentro de exalumnos. 6 de la mañana, quema de 21 camaretazos. 8 de la mañana, entrada triunfal de la banda de músicos de la Institución Educativa Alonso de Alvarado, Paguagrande. Donado por la promoción, 1995. 8 y 30 de la mañana, concentración de los exalumnos de la Institución Educativa. 9 de la mañana, pasacalle, con la participación de exalumnos de la Institución Educativa. 10 de la mañana, izamiento de nuestro pabellón nacional. 10 y 30 de la mañana, campeonato relámpago de fulbito y volei de exalumnos. 12 y 30 del mediodía, almuerzo de confraternidad con toda la comunidad sanmartinense. Degustando un torete, donado por la promoción, 1992. 6 de la tarde, premiación a los equipos ganadores. 8 de la noche, gran corrida de vaca loca. 9 de la noche, baile con la agrupación Hermanos Guerrero de Chiclayo. 9 de la noche, una tarde de sol al viento. Olvídete de mí, no voy a entrar. Así que me, ayúdame, te amo y siempre te amo. ¡Entrada gratis! Un agradecimiento especial a todos los exalumnos. Atentamente, el comité de exalumnos. Directora, Luz Ligy Becerra Santos.